El dominado de esta noche es el tetracampeón ruso. ¡Vaya! ¿Por qué le dio la espalda a los amarillos? ¿Qué eso quería hacer? Siento el micrófono de los rojos, nunca me contestó. Ahí lo va a decir en el doku. Muy bien, muy bien. Es la costumbre de estar en los amarillos. El ruso. Hola, hola, vamos a bajar esto. Buenas noches Honduras. Bueno, no sé cuál es la estrategia que tenés, O'Neal. No entiendo cuál es la estrategia. Pero si quieren que vaya, ya saben cuál es mi rendimiento, ya saben que tengo, ya saben que tengo velocidad, que tengo resistencia. Es el invencible ruso. Ya sabe que tiene cuatro copas. No, 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 no. No lo he dicho, ustedes lo han dicho. Ustedes lo están diciendo. No, por eso lo aclaramos. No quiere decir que sea eso. Solamente tengo resistencia, tengo velocidad. No le estoy preguntando. Se lo estamos asegurando. Se lo estoy diciendo. Ah, ok, muchas gracias, muchas gracias. Así como dijo Marco, al ruso nadie le va a ganar. Solamente quiero decirte, quiero decirte algo, Neil. Desde que llegaste has comenzado a estar hablando en camerinos, a estar hablando sátira, a estar diciendo cosas de uno, del otro. Papá, mira, ve. Toda esa estrategia, durante todas estas temporadas, ninguna te ha funcionado. Ni una. Hermano, si miras que no te funciona esa estrategia, cambiarla ya. Por ejemplo, entrenar más, por ejemplo. Gracias a la leyenda llegaste a hacerte tan campeón. No seas hipócrita. Recordá que me metieron de refuerzo al amarillo y Sadan es testigo. Porque era tu compañero, mi hermano. Nunca te he visto como una competencia y nunca te vi como un enemigo porque yo era amarillo. Y Sadan sabe que ese viernes que yo me fui, yo se lo dije a él. Hermano, yo vine para apoyar al equipo y yo no te voy a dejar fuera. Y él sabe que no soy hipócrita. Entonces no me digas que mis estrategias nunca me han funcionado. Porque gracias a Dios siempre ha llegado un amarillo a una final. Hipócrita. All right. Exacto. Solo voy a decir algo, solo voy a decir algo. Y no voy a seguir hablando más, aunque me sigan tirando, pero solo voy a decir una vez. Dígame o no el equipo amarillo. Si O'Neal a mí me ayudó a hacer algo en alguna competencia. Jamás, nadie va a decir eso. Entonces, el trabajo en equipo no funciona. El trabajo en equipo no funciona. Ok, el equipo no va, Joni. Entonces, el equipo es ahí donde ve la hipocresía. No seas un cobarde ruso lo que sos. Y sos un tetracampeón, mi hermano. Un tetracampeón siempre da la cara por el equipo. Siempre con Dios fui amarillo. Yo siempre me dominé. Ahorita me dominé porque sé que yo soy nuevo. Son tan cobarde que en la séptima temporada cuando perdimos y yo entré de refuerzo. Me dominaste y no tengo nada en contra tuya, mi hermano. Solo espero que el lunes pongan competencia de hombres y no de calle 7 Kids. Porque vos contra mí sos un niño. Aprendí a Paola Peña. Aprendí a Paola Peña. Te agarró para Centroamérica a competir contra hombres de verdad. Ya dejaste niñería. Allá te espera calle 7 Panamá. Te espera calle 7 El Salvador. Anda a ver si ahí hay hombres de verdad. Este es de niños, papi. Vos sos un niño comparado a mí. Muchachos, muchachos, tenemos que seguir. Tenemos que seguir. Ruso, usted había dicho que ya no iba a continuar con esto. Ruso, el problema es el siguiente. Faltan más votos. No nos podemos ir. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Por ahí me contaron de que el gran O'Neal anduvo por Panamá y no lo aceptaron. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. O'Neal ya. Ya. O'Neal. Necesitamos el otro. En el doku, por favor. En el doku. En el doku. En el doku. Normi. Hermano. En el doku. Por eso te lo estoy diciendo. Por eso te lo estoy diciendo. Soy tan hombre que yo ando buscando competencia en contra de hombres, no de niños como vos, engañados en escalerita en zigzag. Hacer competencia de hombre. O'Neal, O'Neal. O'Neal, O'Neal. O'Neal, O'Neal. O'Neal, O'Neal. O'Neal, O'Neal. Si yo te quiero hacer una pregunta. Si esta es una competencia de niños que hay de siete dudas, ¿qué haces aquí? Hermano, yo mismo te lo estoy diciendo. Yo empecé en Calle 7. O'Neal. O'Neal. Si me quieres humillar o si me quieres. No, te estoy preguntando lo que decís. Por eso te voy a contestar y les voy a contestar a todos. Recuerden quién fue el primero en esto. O'Neal Barcelona fue el primero. Y si ustedes son amarillas porque me dieron a mí en la primera temporada. Y la gente que me conoce sabe que soy un competidor. No sean hipócritas. No sean hipócritas y no sean hipócritas. O'Neal. Si sigo aquí es porque me gusta la competencia. Te lo digo, ¿sabes por qué? Porque todavía recuerdo cuando escribiste un tuit en la primera temporada. Disculpen Calle 7, Chile. La corrupción se vive hasta en Honduras en este programa. Lo dijiste. Pero aquí estás todavía. Claro, y aquí me tienen todavía. Entonces, si estoy aquí todavía es por algo. All right. Bueno, no le termino de dar la razón. Eso sí, los que son amarillos definitivamente tuvieron que haber pasado como fanáticos de O'Neal Barcelona en la primera temporada. No, mi bada. ¿Qué va a decir? Va a votar. El dominado de esta noche es el tetracampeón ruso. ¡Vaya! Porque le dio la espalda a los amarillos. Eso quería hacer. Siento el micrófono de los rojos. Nunca me contestó. Ahí lo va a decir en el dojo. Muy bien, muy bien. Es la costumbre de estar en los amarillos. El ruso. Hola, ruso. ¿Cómo estás? Hola, hola. Vamos a bajar esto. Buenas noches, Honduras. Bueno, no sé cuál es la estrategia que tenés, O'Neal. No entiendo cuál es la estrategia. Pero si quieren que vayan, ya saben cuál es mi rendimiento. Ya saben que tengo. Ya saben que tengo velocidad, que tengo resistencia. Es el invencible ruso. Ya saben que tiene cuatro copas. No, 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 no. No lo he dicho. Ustedes lo han dicho. Ustedes lo están diciendo. No, por eso lo aclaramos. No quiere decir que sea eso. Solamente tengo resistencia, tengo velocidad. No lo estoy preguntando. Se lo estamos asegurando. Lo estoy diciendo. Ah, ok. Muchas gracias, muchas gracias. Así como dijo Marco, al ruso nadie le va a ganar. Solamente quiero decirte... Quiero decirte algo, Neil. Desde que llegaste has comenzado a estar hablando en camerinos, a estar hablando sátira, a estar diciendo cosas de uno, del otro. Papá, mira, ve. Toda esa estrategia, durante todas estas temporadas, ninguna te ha funcionado. Ni una. Hermano, si miras que no te funciona esa estrategia, cambiarla ya. Por ejemplo, entrenar más, por ejemplo. Gracias a la leyenda llegaste a hacerte tan campeón. No seas hipócrita. Recordá que me metieron de refuerzo al amarillo y Zadan es testigo. Porque era tu compañero, mi hermano. Nunca te he visto como una competencia y nunca te vi como un enemigo porque yo era amarillo. Y Zadan sabe que ese viernes que yo me fui, yo se lo dije a él. Hermano, yo vine para apoyar el equipo. Dimo, y yo entré de refuerzo. Me nominaste y yo no tengo nada en contra tuya, mi hermano. Solo espero que el lunes ponga competencia de hombres y no de Calle 7 Kids. Porque vos contra mí sos un niño. Aprendí a Paola Peña. Aprendí, aprendí a Paola Peña que agarró para Centroamérica a competir contra hombres de verdad. Ya dejaste niñería. Allá te espera Calle 7 Panamá, te espera Calle 7 El Salvador. Anda a ver si ahí hay hombres de verdad. Esto es de niños papi, vos sos un niño comparado. Ok muchachos, muchachos. Tenemos que seguir. Tenemos que seguir. Ruso, usted había dicho que ya no iba a continuar con esto. Ruso, el problema es el siguiente. Faltan más votos. No nos podemos ir. No, 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 no. Por ahí me contaron de que el gran O'Neill anduvo por Panamá y no lo aceptaron. Ay, ay, ay. O'Neill ya, ya, O'Neill. Yo no te voy a dejar fuera. Y él sabe que no soy hipócrita. Entonces no me digas que mis estrategias nunca me han funcionado. Porque gracias a Dios siempre ha llegado un amarillo a una final. Hipócrita. All right. Yo sé esto. Solo voy a decir algo, solo voy a decir algo. Y no voy a seguir hablando más. Aunque me sigan tirando. Pero solo voy a decir una vez. Díganme o no del equipo amarillo. Si O'Neill a mí me ayudó a hacer algo en alguna competencia. Jamás nadie va a decir eso. Entonces el trabajo en equipo no funciona. El trabajo en equipo no funciona. Ok. El equipo no, O'Neill. Entonces el equipo, ahí donde ven la hipocresía. O'Neill, O'Neill. No seas un cobarde ruso lo que sos. Si sos un tetracampeón, mi hermano. Un tetracampeón siempre da la cara por el equipo. Siempre cuando yo fui amarillo. Yo siempre me dominé. Ahorita me dominé porque sé que ellos son nuevos. Sos tan cobarde que en la séptima temporada cuando perdés. Necesitamos el otro. En el doku, por favor. En el doku. En el doku. En el doku. Normi. Hermano. En el doku. Por eso te lo estoy diciendo. Por eso te lo estoy diciendo. Soy tan hombre que yo ando buscando competencia en contra de hombres. No de niños como vos, engañados en escalerita en zigzag. Hacé competencia de hombre. Vamos a ver. O'Neill, O'Neill. Pero venga, venga acá, O'Neill. Si yo te quiero hacer una pregunta. Si esta es una competencia de niños que hay de siete dudas, ¿qué haces aquí? Hermano. Yo mismo te lo estoy diciendo. Yo empecé en calle 7. Ojo. Estavo, si me quieres humillar o si me quieres humillar. No, te estoy preguntando lo que decís. Por eso te voy a contestar y les voy a contestar a todos. Recuerden quién fue el primero en esto. O'Neill Barcelona fue el primero. Y si ustedes son amarillas porque me dieron a mí en la primera temporada.